Buenos días gente, estamos con el tercer puesto corto puesto corto puesto de Continental 2014 con Ardor Naraván con Zurek Hatt y nada, vemos que aquí está toda la manita la mejor y queremos ver todo esto Saludos para Latin Yuyo Yo es mi Emilio y dos Dionea la base las seis manos que enganchan todo y cuatro Artifacts tres y un rejito ¿Por qué seis manos y no cuatro y no te gusta jugar el Artifacto Negro? El negro es muy lento y no hace algún combo como playa y nada ¿Y las seis manos? Porque probé con dos Carly y cuatro manos y el Jarryo me hacía botecar Ya y ¿Viste consistente las dos Dionea o considerarías jugar uno nada más? No, hacía lo mejor porque hacía la Ovalval con Mind Control y hacía dos Dioneas y hacía dos Dioneas dos Ignition dos Dualities un Dichotomy un Darkfall un Mind Control un Book of Moon y un Soul Charge A ver, dime ¿Qué tal te corrió todo? Más que nada Bien ¿Todo bien? Casi nunca se puede solo el Dichotomy un poco ¿Dichotomy? ¿Por qué tres Dualities y no dos considerando que juegas seis manos? Porque quería empezar mi Hermilio siempre Ya ¿Qué tal el Book of Moon? Porque no veo mucho que juega en eso en sus mails Puedo ver para el Dropstone de Nolce y al Jarryoond pero nunca me tocó Jarryo ¿Es un out fácil para eso? Si y no la haré en Wiretap Nada A ver tus trampas por favor un bújido Ego Dicho el Gat hinge el Breakthrough el Freedom el Friar el Fragment el Fragment el Fragment el Fragment el Fragment el Fragment ¿No te gusta Finit Chain? No porque el fragment el Breakthrough con el Fragment el Fragment Está bien. Ahora, ¿sale el extra? El extra deck primero. Última llamada para Winamarty para el 9. Nadie falta. Playais. Dos arcas. Nehmerald. Tyrus. Dalver. Ziton. Gaia. Robo. Choclito. Borracho. 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 A ver. Entiendo que esto es por los Lysor que aparecieron de la nada. Si. Quisiera saber, ¿no considerarías jugar dos Willers? Si. ¿No considerarías? El número 80, más que todo. El Rampsoid. Una duda, yo por lo menos no conozco el combo del que hablaste antes con la Balbal Chain. Y la Dianoea. ¿Cómo es? Bajas mi ermilio. Ya. Buscas. Metes Mind Control. Haces la Balbal. Detachas mi ermilio y pones al top de video. Ah, ya. Eso es. Porque, por lo menos yo, los hat que vi en todos lados, no tanto jugaba a la Balbal Chain. Por eso. Te robas una mano. Te robas una mano. Eso es. Ahí, ahora el side deck. Está bien. Porque estoy en el lado de la Balbal Chain. Los tifones. Los Blackhorn. Los Tifones. Los Blackhorn. Los Tifones. Los Tifones. ¿Por qué que se quede? Dos muebles Y la pata que se quede Sí, un Bailer, un Kroos, un Meister y un Malevolent Ya, explícame el Malevolent de Zayah porque he visto que algunos no consideran jugar en mainback Y lo mismo con el wiretap El malevolent no siempre sabes contra qué juegas Y contra Jarge y a Maolche no hacen nada Y el wiretap para Mirror Match y Jarge ¿Algo que considerarías cambiar el Skull Meister? Sí, el Skull Meister ¿Mister? ¿Mister por qué? ¿Cambiaría o el Bailer? El Bailer ¿No lo has visto tan bueno? Un Transmigration El Skull Meister ¿Qué tal? ¿Buenas? Un montón de más Siempre lo he robado Pero hubiera usado No, no es suficiente ¿Algún cambio que crees que valga la pena hacerle? ¿O todo ese Stallion según para ti? Sí, está bien ¿Está bien? Ya, perfecto Entonces, felicitaciones por tu Top 4 ¿Qué así es que? Esperemos verte el próximo año Y nada, chéres 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 ¿Qué así es? ¿Estás bien? A ver No illegal . ¡Gracias!